Estamos en este momento con el periodista Jason Maldonado, hasta la costa norte del país se reporta la explosión de un tanque en la cercanía del Zapotal, aún hay personas que han desaparecido y ya se reporta también que lamentablemente ha perdido la vida una persona que se encontraba cerca de esta explosión. Adelante Jason. Muy bien, ya vamos a recuperar la comunicación con Jason Maldonado, quien ya nos adelantaba más temprano sobre esta explosión de un tanque en las cercanías. Hasta el momento se confirma que ha fallecido una persona y de igual forma Jason nos está informando que hay personas desaparecidas. Ya se está trabajando en este momento para poder controlar esta explosión. Se ha acercado el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Vemos en pantalla el trabajo que están llevando a cabo para sofocar el fuego tras esta explosión. Jason nos va a dar más detalles sobre lo que está sucediendo. Vemos esta unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos que está atendiendo esta emergencia que hace unos minutos también dábamos cuenta a través de HRN. Listo, recuperada la comunicación. Jason, adelante. Así es, muchísimas gracias. 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 Gracias.